Mi nombre es Naidán Ollarse, yo conozco la palabra desde los 13 años Siéntense, siéntense hermanos, amén Y a mí me predicaron la palabra a los 13 años Yo vivía con mis tíos, voy a ser corta En algún momento les contaré completo mi testimonio Pero yo conocí la palabra a los 13 años Yo vivía con mis tíos, mis tíos me criaron a mí Mis tíos como toda persona mundana Vivieron siempre en lo que es sus fiestas, en sus borracheras Y yo veía ese mundo y yo decía, esto yo no quiero para mí Porque siempre que terminaban sus borracheras Terminaban en pleitos, en discusiones, en golpeadera Y yo vivía creciendo, viendo ese mundo Y yo decía, yo no quiero esto para mí, yo no quiero Es más, yo decía, yo jamás me voy a casar con un hombre borracho Porque terminan en pleito, en discusión Decía yo, quiero estudiar, quiero ser una persona profesional Decía yo Pero a los 13 años mi mamá, mi verdadera mamá Ella conoció la palabra Y el mejor regalo que mi madre biológica me pudo dar Es haber escuchado la palabra de Dios A los 13 años en un campamento cristiano De jóvenes, adolescentes Yo conozco la palabra del Señor A mí me predican de ese Cristo vivo De ese Cristo que cambia ¿Por qué? Porque Hermanos, al vivir en una vida mundana Donde todo era borrachera No, mis tíos A mí, yo me refugiaba solamente en los juegos En los jazzes, en los... No quería estudiar Yo veía a la gente Yo decía algún día Pero yo, a mí No, no pensaba que yo iba a estudiar Porque siempre mis tíos me decían Ella es una burra Ella no sabe nada Ella no sirve para el estudio Yo nunca fui una niña aplicada Hasta los 13 años Nadie daba un sol por mí Siempre decía, no Giovanna, nunca ella es estudiosa Esa chica no va a servir para el estudio Y mi tío le decía A mi mamá biológica Le decía Cuñada, no inviertas dinero en ella Porque ella no sirve para el estudio Pero el día que yo conozco a Cristo A los 13 años Yo escuchaba en el colegio En el devocional que hacían Hablaban de Jesucristo Y decían El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Si tú temes a Jehová Dios te va a dar sabiduría e inteligencia Y yo cuando escuchaba la palabra Eso quedaba muy marcado en mi vida Y yo nunca había tenido un 20 Una buena nota Jamás Y un día yo le pedí al Señor En un devocional Le dije Señor Si tú realmente existes Si tú eres real Como dicen Y dicen que el principio De la sabiduría Es el temor a Jehová Quiero que me des sabiduría Yo nunca me he sacado un 20 Nunca he tenido una buena nota Y empecé a pedirle A ese Dios real Ese Dios vivo No ese Dios de madera Que a veces estamos Diciéndole Señor Escúchame No Un día Me acerqué al Señor Y le dije Señor Quiero que tú me des sabiduría Nunca me he sacado un 20 Señor Pero quiero sacarme un 20 Y cuando yo le pedí al Señor El Señor me empezó a levantar De madrugada Mis tíos Mi mamá me daban Lo que es este Agua de manzana Agua de pescado Para tener Retener en la memoria Y poder acordarme De todas las cosas que estudiaba Y nada Nada de eso servía Hasta vitaminas Para el cerebro Pero nada de eso servía Cuando yo le pedí A ese Dios vivo y real El Señor empezó A levantarme de madrugada Y empezaba a leer Mis textos Empezaba a estudiar Y se me arrepentía En la mente En el cerebro Y empecé a sacarme Mi primer 20 Que me saqué Y me acuerdo Que lo puse en un cuadro Porque les di A mis tíos Les dije Mira mi 20 Mi 20 Y desde los 13 años Que conocí al Señor Empecé a obtener Buenas notas Terminé el quinto De secundaria Con muy buenas notas Que es más Que mis tíos Y mi mamá Dijeron Queremos que ella Estude ingeniería En sistemas Porque Ha salido muy bien En sus cursos Pero como es El diablo cochino Y asqueroso Que quiere quitarte Y robarte la bendición Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Y eso quería Engañarme a mí Cuando yo ingresé A la universidad Y siempre hermanos Cuando hacemos Las cosas malas Y chuecas Nunca salen bien Mis tíos Y mi mamá A pesar que conocían La palabra Me hicieron ingresar A la universidad Haciendo Trafa Y yo ingresé A una universidad Particular Haciendo engaño Pero como Satanás Que el Señor Lo reprenda Todo lo que Él te da Te quita Pero lo que Cristo nos da Nunca nos quita Hermanos Porque lo que Dios nos da Es real Y verdadero Y Dios Jamás te quita La bendición Que tiene para ti Y el Señor Así como Como hice las cosas malas Repetí el ciclo Y dejé de estudiar Fueron tres años Que para mí Fueron muy duros Yo le pedí perdón Al Señor Y le dije Señor Yo quiero volver a estudiar Dame una oportunidad más Y te juro Señor Le hice una promesa Le dije Señor El día que tú me pongas En una universidad Yo no callaré De predicar tu palabra De hablar Lo que tú hiciste en mí Que tú eres el que das La sabiduría La inteligencia Señor Por favor Ayúdame Dame una oportunidad más Para poder volver a estudiar Le dije al Señor Y el Señor Que es fiel Y verdadero Él permitió Que yo volviera a estudiar Yo empecé a trabajar En un trabajo Momentáneo Y me matriculé En un instituto Y mi mamá Empezó a ver Que yo estaba interesada En volver a estudiar Y ella me dijo Bueno Giovanna En vista que quieres estudiar Te voy a matricular En una pre Me dijo Y vas a estudiar Contabilidad Yo no sabía Que era la carrera De contabilidad Ni por mi mente Ni nunca había ejercido Esa profesión Ni había hecho prácticas Ni había estudiado Pero yo le pedí al Señor Y le dije Señor Quiero que me des sabiduría Quiero que me des inteligencia Señor Ayúdame Ahora que voy a estar estudiando Señor Yo no sé nada de esto Pero quiero que tú me ayudes Y que yo pueda hablar A esos jóvenes Que tú eres real Que tú existes Y cuando empecé a estudiar Hermanos Yo veía la mano de Dios Veía que Dios Me daba sabiduría Que Dios me daba inteligencia Los jóvenes Hablaban de temas Que realmente Ellos ya habían estudiado Habían practicado Hasta en sus colegios Se habían llevado La contabilidad Pero cuán importante Joven Es pedirle Que Dios te dé sabiduría Cuán importante Es realmente Reconocer Que nosotros Sin Él No somos nada Muchas personas Se llenan de orgullo Se llenan de soberbia Creyendo que ellos Son los que tienen La sabiduría Cuando realmente La sabiduría Y la inteligencia Viene del Señor Cuando realmente Le pedimos a Dios Que Él nos llene De sabiduría Porque es Dios Quien avergüenza Al hombre inteligente Porque con su Mucho conocimiento Nunca llega a nadie Y lo vemos hoy En la realidad Muchos congresistas Muchos diplomáticos Y miren que leyes Crean para arruinar A la familia Y eso yo pude ver Y le dije al Señor Señor Dame sabiduría Dame inteligencia Señor Y empecé a estudiar En la universidad Empecé a pedirle Al Señor Y Dios fue tratando Con mi vida Estando en la universidad Y Dios fue quitando Cosas en mi vida Porque así va a ser En la vida del cristiano Quitarle cosas Cosas que aún Aún como decía La hermana Podemos venir a la iglesia Y estamos mintiendo O podemos venir a la iglesia Y estamos fornicando Adulterando Engañando Creyendo que al pastor Le podemos engañar Hermanos Pero a Dios No le podemos engañar Y cuándo importante Es vivir una vida Íntegra Delante de Dios Y Dios es quien Te levanta hermanos Yo le empecé A pedir al Señor Yo me acuerdo Que en una prédica Que yo fui El pastor empezaba a hablar De la santidad Y decía De que hay que ser Diez veces mejor Como Daniel Que Daniel Dice que propuso En su corazón No contaminarse Con la comida Y él decidió No contaminarse Y yo me acuerdo Hermanos Que como yo Necesitaba plata No tenía dinero Porque la situación Para mí Fue muy escasa Estando en la universidad Yo no podía Yo no podía tener Para mí Mis libros Para mis útiles Fue un trato Muy especial Para mi vida Pero eso me enseñó A depender plenamente De Dios Yo empecé a vender Sándwiches En la universidad ¿Para qué? Para poder Para poder Yo pagar Lo que es Mis útiles Mis fotocopias Mis pasajes Porque en ese tiempo Mi mamá Tenía una escasez Para mí Solamente para mí Cuando yo le decía Mamá Necesito para mis copias No tengo Giovanna Mamá Necesito para lo que es Mi libro No tengo Y yo a quien le pedía Era Dios Y me acuerdo Que mi abuelo Un día me dijo Hijita Me dijo Si te falta ¿Por qué no vendes Sándwiches En la universidad? Y empecé A vender sándwiches Eso me ayudaba A solventarme A pagar Mis fotocopias A pagar mis libros Y cuando Hermanos Cuando uno Quiere salir adelante Hermano La palabra dice Joven Esfuérzate Hoy en día Los jóvenes No se quieren esforzar Hermanos Yo les digo Porque Hermanos Dios me ha bendecido Al tener un estudio Contable Soy contadora De profesión Y tengo un estudio Contable propio Y yo veo A las jóvenes Que hoy en día No se esfuerzan Quieren todo fácil Pero sin embargo El joven cristiano Tiene que esforzarse Y ser valiente Porque eso lo dice La Biblia Esfuérzate Y sé valiente Dice la palabra Y todo En todo este tiempo De mi vida cristiana Hermanos Yo me he esforzado Nosotros buscamos Agradar a Dios Hermano Hasta 10 céntimos Es un robo Tal vez tu joven Le estás robando A tu mamá Pero es un sol Nada más Yo necesito un sol Hermano En la vida del mundano El mundano miente Porque su padre ¿Quién es? Satanás Que el Señor Lo reprenda Porque él es el padre De toda la mentira Pero nosotros Como cristianos Hermanos No podemos mentir Y si necesitas un sol Necesitas dos soles Pídele a tu padre Pídele a tu mamá Mamá necesito Por favor ¿Me puedes dar? Y vas a ver Que Dios Te va a bendecir Hermano Y cuán importante Como decía La hermana Y dice la palabra De Dios ¿En qué le ha robado El hombre a Dios? En sus diezmos Y en sus ofrendas Desde que fui cristiana Desde que empecé Mi vida cristiana Empecé a diezmarle Y ofrendar a Dios Mi primera ofrenda Fue de un dólar Que fue lo único Que yo tenía Como la viuda pobre Y le dije Señor Yo quiero diezmarte más Ofrendarte más Y yo me acuerdo Que cuando di mi primer dólar El Señor agarró Y me bendijo El doble del dólar Cuán importante Hermanos Es buscar de Dios Y pedirle al Señor Que uno tiene que aprender A depender del Señor Y cuando yo fui creciendo En mi vida cristiana El Señor Me ha ido bendiciendo Terminé la carrera De contabilidad Ocupando los primeros puestos En la universidad Concursé a nivel nacional Hermanos Y pude hablar A un grupo De ochocientos jóvenes Y pude predicarles De un Cristo real De un Cristo vivo De un Cristo que cambia Yo era una joven Muy miedosa Que no podía pararme Delante de gente Porque yo temblaba No podía hablar en público Y yo le pedí al Señor Señor Quita el miedo El temor Que hay en mi Señor Y ayúdame Padre Santo Muchas personas He escuchado En la universidad Jóvenes Que van a estudiar Y que sus papás Le dicen No, no estudies No estudies Porque ahí en la universidad Está Satanás Las jóvenes Son engañadas Seducidas por los hombres Igual los jovencitos Son engañados Y seducidos Por muchas mujeres Pero yo Déjame decirte Joven Que si tú realmente Tienes la palabra En tu corazón Que si tú realmente Tienes la palabra En tu corazón Por eso dice La palabra Tiene que estar En nuestra mente Y en nuestro corazón Para guardarnos Porque Dios Permitió guardarme Hasta aquí Tengo 40 años Y Dios Guardó mi vida Para poder casarme Con un hombre De Dios Y no podemos decir Que Ay no El mundo Me seduce El mundo Me engaña Y el mundo Que esto Si voy a la universidad Voy a caer En las redes De ese Satanás No hermano Si tú realmente Propones en tu corazón Y decirle al Señor Señor guarda mi vida Señor Y yo recuerdo Desde que yo Conocí la palabra Y la palabra decía No unidos A yugos Desiguales No unidos A yugos Desiguales Y eso quedó Muy marcado En mi mente Y en mi corazón Y si tuve luchas Porque había Habían chicos Simpáticos Chicas Que decían Giovanna Que mira No Yo tengo que terminar Mi carrera Y yo no me puedo Fijar en un mundano Porque ese hombre No me va a No me va a llegar A buscar a Dios Me va a alejar Del Señor Y yo nunca Puse mis ojos En un mundano Porque la palabra Estaba hermanos En mi corazón Y en mi mente Cuán importante Es la palabra Joven Que tú guardes En tu corazón Y en tu mente No solamente Cuando vienes A la iglesia Acá Y alabas Y dices Gloria a Dios Aleluya Delante del pastor Para que el pastor Los hermanos Te vean No hermano Tú tienes que vivir La palabra Allá afuera Allá en tu trabajo Allá en tus estudios Ahí tienes que ser Luz y sal Para esa gente Que no conoce De Dios Ahí tú tienes que ser Luz y sal Cuando tu jefe Te diga miente Tú tienes que decirle No Yo no puedo mentir Porque yo Voy a desagradar a Dios Cuando tu jefe Te dice Oye Dile que no estoy Yo aprendí A decir A la gente A las personas Porque tenía una jefa Que decía No, no, no Joven Dile que no estoy Yo le decía Disculpe señor Lo que pasa Que la señora está Pero no le va a atender Porque está indispuesta No le puede atender Pero no mentir Hermanos Es que uno Tiene que aprender Hermano A realmente Vivir la vida cristiana Si realmente Queremos ser cristianos Impactar a este mundo Cambiar a este mundo Hermanos Tenemos que vivir La vida cristiana Y en santidad Y no Es imposible Vivir la vida cristiana Soy una joven Que conoce la palabra Desde los 13 años Y hoy Tengo 40 años Dios guardó Mi vida en santidad Y aún La tiene que seguir Guardando Hermanos Porque hoy Más que nunca Sabemos que Satanás No está contento Con la vida De los siervos De Dios Que lleven La palabra Del Señor Y cuán importante Joven Es que te guardes Cuán importante Es que tú Te esfuerces Joven En vivir la palabra Y recuerda Que si Dios Lo hizo conmigo También lo puede hacer Contigo Con cada uno De nosotros Si nosotros Disponemos Nuestros corazones Si nosotros Proponemos En nuestras vidas Así como José Como Daniel Ser esos jóvenes Esforzados Y valientes Amén Amén Jóvenes Amén Jóvenes Amén Dios le bendiga Ha sido una bendición Poder compartirles Un poco de mi testimonio Amén